Pizas, más pizas Técnicamente 51% completado Y... Sonido Llegamos a el cuarto piso Lo que pasa es que en el tercer piso ya sé que me dejé unas cuantas cosas sin hacer Voy a subir todo lo posible Au Y no es por aquí Me dejé cosas por hacer en la granja también Voy a luego volver a algunos niveles anteriores definitivamente Pero espérate primero que me aclare Como subir al piso al siguiente Aquí Vale, nos quedamos aquí Y todos estos niveles son nuevos Así que a bailar Vamos a hacerlo Hoy vengo con menos tiempo Al final se me ha hecho hoy tarde Así que últimamente he completado por live stream un piso entero No sé yo si hoy Lo completaremos Puede que sí Puede que no Así que Sneak perdido Ah, el típico nivel de hielo Como no puede ser de otra forma Voy a golismear A ver de qué puede ser cada nivel Da igual Vamos a entrar a los niveles que Que haiga cuando los encontremos Y ya está Pijo Hay que hacer pizzas Tampoco es complicado De la ciudad La ciudad de los cerdos Este nivel He visto algo también de él Este nivel tenía buena pinta la verdad Gracias rata Que por algún motivo eres Ah Vale, vale, vale Ya lo entiendo Vamos a grindar Obviamente Lo que pasa es que luego te da un montón de inercia Antes de ir para allá No, espérate Creo que por la derecha hay algo Vale Aquí seguramente sea para la segunda vuelta Que no creo que haga Porque digo niveles nuevo No comprender Pero vamos a explorar un momentito antes Hay que meterse al taxi Au Al taxi ese Ya lo sé Pero no quiero A ver Hay taxis aquí para meterse dentro Pero puedo continuar yo por mi cuenta Aunque esto parece la vuelta atrás O algo así Voy al taxi Voy a entrar al taxi Me dicen que entre al taxi Y entro al taxi Pero Siento que quieren que me deje cosas Y eso es malo Aunque ya me he dejado 20.000 secretos En todos los niveles anteriores Eso sería da igual Pero yo que sé Vamos al taxi Estoy en super Vale, espérate Creo que cada taxi Es su propio subnivel La policía Me detiene Y en cada subnivel Habrá un ingrediente ¿De eso se trata? Vale Ahora entiendo la mecánica Continuemos Sabía que había taxis Lo que no sabía muy bien Era Cómo funcionaba La mecánica de los taxis Por aquí había otro taxi ¿No? Sí Vamos Por lo menos es fácil Entonces conseguir los 5 ingredientes ¿No? Con encontrar los 5 taxis Policía Maldito cerdo Capitalista Ouch Eh, eh, eh Quieto Están intentando Esconder secretos Porque Eso sigue estando roto Creo que tengo que llevar Más velocidad Ah, algún día Dejaré de saltar Sin querer Lo prometo Pero no será hoy ¿En serio? Eso sigue estando roto Ahí tiene que haber algo Me están queriendo engañar Pues no sé Nooo Policía Ahora Muérase usted Anda Oh, Dios La mecánica La mecánica Aquí va a ser corriendo Para el lado indicado Este no es el lado indicado ¿El cerdo se queda muerto? Oh Eso es casi peor No, vale Está controlado Para que no los mates A la primera Fantástico Ah ¿Dónde está mi ingrediente? Corre Ahora sí Bien Vale Bien Vale Entiendo Entonces Subniveles Y ratas Que son globos Por algún motivo Inflables Quieto parado Me gustaría frenar Pero cuando estás grindando Creo que no puedes cambiar la dirección Pero Va a haber que hacer Los plataformeos Y por la parte Por debajo Sobre que me estoy saltando Cosas Puede que no Pero es que Es la primera vuelta Cuando hacemos la primera vuelta Hay que ser un poco paranoico E intentar mirar Dentro los recovecos Porque esta gente es mala Y te quiere esconder cosas Me imaginaba Ajá Tercer taxi A mí lo que pasa es que me estresa mucho Lo de que piense que me esté dejando Secretos por ahí Escondidos Tengo que recorrer las cosas así Un poco Ah no Pues árabe para atrás Porque si Ok Nada por aquí Nada por allá Hacerse el combo Entonces estos niveles Tiene que ser chunguísimo De verdad Creo que solamente Lo voy a intentar A lo mejor En el primer nivel O sea Hay algún nivel Que me guste así mucho La temática del nivel Ah Esto es lo de Ahora me han detenido Era todo un complot No había tercer taxi Esta parte la he visto Ya lo siento Pero Vuelve a ser La hora de Gustavo Ibrick Buen trabajo Pero es que Ya digo Cosa del juego He visto Ahora me tengo que acordar Cómo se manejaba Gustavo Ibrick Que esa es otra Pero vale Por lo menos han vuelto Nuestros héroes favoritos Ahora Ahora que me he acostumbrado Para intentar llegar a plataformas elevadas De vez en cuando hacerlo De pegar el puñetazo para arriba Que nunca me acuerdo de hacer normalmente Ey Vale Mecánica nueva Oh Tú no grindas Creo que esto es el camino de vuelta Esto es definitivamente el camino de vuelta Vale Espera Si está el cuarto Debería ir al Debería ir al cuarto taxi Pero es que por ahí arriba puedo ir Y creo que eso es optativo Eh La rata conduce Me cago en Luego hay un camino de vuelta Pero es que colgando por ahí Donde me he metido la primera vez Tenía que haber seguido por ahí Porque había un ingrediente De esos grandes Que te daban más puntos Pero a veces Dudo de mí mismo Y me quiero volver por los sitios No habéis visto nada Son 100 puntos Tampoco es tanto Ahí arriba hay algo Y te digo más Eso es un ojo A que sí Dos secretos Ajá ¿Por qué no te has enganchado esta vez? Gracias No puedo hacer doble salto Porque no tengo a la rata Entendido A lo mejor es para que Llega a la plataforma He tenido que hacer doble salto De antes Rata vuelve a mí Gracias Buen brick Tengo que esperar a que vuelva Si no no puedo hacer el doble salto Ahora Por favor Llega Entendido Ahora sí Definitivamente No se me da bien Hacer estos saltos En la pared Yo le doy para el lado Lo juro Ahora Es que tienes que meter el pulso al lado Para hacerlo Tranquilidad No quiero problemas Antes de nada Bien Sé manejarme Guay Vamos Llámame brick Hemos vuelto aquí Gracias a Dios Aunque Quiero decir entonces Que esta parte Seguramente sea obligatoria Y no optativa Como estaba pensando yo Pero es que como estaba el ingrediente Este aquí yo pensaba que era optativo A lo mejor Un momento Antes de nada Oye Y el conserje Claro Ni idea Vamos Ni la más mínima Ni la puerta secreta Eso me fastidia mucho No haber Ni haber olisqueado Donde puede estar Ni me lo imagino Pero es que claro Pienso que tampoco Había muchos Sitios opcionales Para ir A ver Antes de coger Los taxis Aunque seguramente Esto haya que avanzar Por aquí De todas maneras Hay una señal de stop ¿Será? Eso quiere decir Que normalmente Hay que volver para acá Yo creo que Está todo bien Ningún segredo Vamos al taxi Aunque Me falta la piña ¿Verdad? Oye Un momento ¿Qué falta en esta imagen? Ajá Creo que me Los Los policías Me detienen A la rata No vale Mi rata Eh Tranquilo Así Me sale muy mal Eh Mi rata Me cago En Devuélveme A mi rata Malditos Cerdos Literal Que si son los Cerdos Policías Ya lo sé Vuelve aquí Hay que acabar Con toda la policía Si ya lo decía yo Buenas Vale Una cosa Por lo menos Hecha A ver Mus Con Serge A ver No Vamos a Hacer las cosas Con un poco De calma El Plataformeo Te he visto Te he visto Vale Bien Los secretos están hechos Solamente me falta Encontrar al conserje Y la lío O sea Encontrar la puerta Del conserje Ya sabéis A lo que me refiero El ingrediente Secreto Y esas movidas El ingrediente Normal está ahí No Lo dudaba Tampoco Pero ahora Me falta Me falta La habitación Y Suele estar Super Escondrida Esto es algo Tío No puedes poner No puedes poner Decoración En los niveles Sin que yo piense Que es un complot Masivo Para esconder Algún secreto Me está mirando No Habitación Secreta No 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 está No existe Mentira Son los padres Si yo fuera Una habitación Secreta ¿Dónde estaría? Vamos a Pensar Las cosas Con lógica Puede estar En el camino De vuelta Es que hay Muchos sitios Cerrados Pero eso Me fastidia Porque estás Con la presión Del tiempo Encima De estar Volviendo Con las prisas Y te meten Ahí la presión Pero bueno Corre Se ponen Nerviosos Los cerdos De la ciudad Vale Este camino Es nuevo Tengamos Los objetos Abiertos No Esta parte No es nueva Voy a cararla Corre Corre Pero mira Las habitaciones Secretas Misteriosas Algún día Aprenderé A hacer El rebote Este De verdad Los puntos Y huye Hostia Volvemos Ya tan rápido A Pepino Pero hay un camino Nuevo Por ahí abajo Hostia A lo mejor En la cárcel Podría haber hecho Algo Por ahí abajo Antes de cambiar A Brick Y a Como se manejaba Ahora Pepino Lo he olvidado Por estar manejando A los otros ¿Alguien ha visto Una habitación? Estoy ya al principio Del nivel Otra vez Prácticamente Mira que te den Quería esos puntos Pero no tanto No los quiero tanto Esto no es la vuelta atrás Ya sé dónde está La vuelta atrás No Es un secreto Simplemente Tío Aunque a lo mejor Estaba la vuelta atrás Y hubiera llegado antes Pero es que Claro El secreto Se lo acabo de descubrir Aaaaaah Bedia nice Aunque no tanto Porque el ingrediente Secreto Como siempre Falta No falla El canal Del mundo Distrosionado Sigue estando Lo que pasa es que Lo voy a dejar de usar Yo creo Hasta aún no tengo Suficiente contenido Pongo para estar Con dos canales A la vez Es un poco tontería Pero eso es Va a seguir estando O sea No voy a borrar Otra cosa Es que lo use Aaaaaah Me fastidia mucho Tío Sobre todo porque Me he dado cuenta Del secreto ese ¿Qué hace noise? ¿Eh? Oh Robots Sí Sí ¿Por qué no? Papyrot Factory ¿Cuál será la mecánica? Esta ya no lo sé Vale, espera Que no me lo esperaba Que no me lo esperaba Parece 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 que Tengo que romper A la rata Anda Espera Tírame la bomba Anda Ya está Algún día Tengo que soltar El botón de correr Nunca suelto El botón de correr Y me descontrolo Un poquitín ¿Cómo hago eso? Tengo que frenar Ahora Dame eso Un momentito Gracias Ahora es cuando Si coges dos turbos Entras en modo Super correr Del infierno Que te mueres Lo siento Pero no me fío De estas ventanas Que he visto por aquí Menos mal Que mi paranoia Me ha llevado Un secreto Por una vez Bueno Espérate A lo mejor Es el camino de vuelta ¿Qué es esto? Porque hay ingredientes Normales En lugar de Esperaba más Del secreto Este No te voy a mentir Esto es mucho Meter el turbo E ir En modo automático Y como se me da Tan bien Controlar La velocidad Pues va a salir Todo de verdad De deporte La pregunta es Cómo llegar hasta allí Claro Este juego Le hace falta una cosa Cuando te agachas un rato La cámara mirará para abajo Necesito descubrir Tus secretos Cámara Juego Ah Pero eso es solamente Por el camino de vuelta Ouch Eso es aquí Es aquí Es ahí Ahí arriba Vale Entendido Lo entiendo Pero no lo comparto Ouch Están fabricando aquí Pepino robots Eso también es divertido Eh Ok Ante la duda Estámate contra las paredes Podría haber algo Wey Paranoia Paranoia Super paranoia Se estaban destruyendo Los enemigos Ahí en el cielo Seguramente Podría haberlos matado Yo para llevarme puntos O hacer algo con ellos Eh Nunca lo sabremos Debería prestar un poco de atención Muérese usted Aquí voy a cobrar Más que nada Me está apareciendo No sé por qué Me dará esa impresión Ah Mi ingrediente ¿Por qué me voy a los sitios Donde podría ser optativo? Ah Las manos te conservan La velocidad Bueno es saberlo Este Este nivel Este nivel va a ser mucho De intentar Conservar la velocidad Que del personaje Y Y va a ser Que no Quieto Por lo menos El ingrediente secreto Lo tenemos garantizado Porque sé dónde está Y seguro que no se me olvida La suelta Oye No vale Tienes que cogerme Gracias Quiero entrar por aquí abajo Pero no puedo Cogeme mano Gracias Échame una ídem Bien Tranquilos Ajá Soy una caja de pizza Obviamente Vale Ahora todo tiene sentido De pizza somos Y en pizza Nos convertiremos Ah ¿Puedo con las ratas? Vale Maravilloso Pepino es más poderoso En cualquier forma Excepto en la suya Original Bueno Ya sabemos Que mecánica Tiene este nivel Oye Pues como pisar Es rápido La Si solo supiera Controlar los saltos Uy Muy sencillo Era esto Demasiado fácil Ya lo estaba viendo yo Tengo solo 3 ingredientes Me falta el queso Me falta el queso Que es el segundo ingrediente Estamos jodidos Me lo he saltado completamente Maldición Los 5 ingredientes Si que los tengo que conseguir Normal Mierda Me he quedado sin caja Seguro que hacía falta Para algo Me encantaría Cero puntos Va a ser el primer nivel El que me haga cero puntos Por favor A veces las prisas son malas Bueno Aquí no me hacía falta La caja Porque está el papa Secretos Secretos y mentiras ¿Dónde hay secretos? Yo me encantaría ir para allá Corre La piña Tú no eres el queso Mierda Estoy bastante seguro Que me hace falta Conservar el poder ¿Lo ves? Uy, casi la cago Te he visto Te crees que no te he visto Pero sí que te he visto Mamón No es por ahí Esto es imposible Esto es imposible Estamos jodidos Corre Salta ¿Alguien ha visto un queso? ¿Alguien ha visto un queso? Y que no se nos olvide la habitación del pánico Por lo menos hacer algo Si no se me gasta el tiempo Va a ser de milagro Esta partida está saliendo fatal Las manos Y bueno Oye, espérate Creo que me he saltado La habitación del pánico De todas maneras No Ah Esta era la parte Que descubrí yo Aquí antes La habitación del pánico No estaba aquí ¿Dónde estaba la habitación del pánico, tío? Esto es muy hardcore Estoy haciendo partes extra Pero está como Vale Disculpa He entrado en la habitación incorrecta Un perrito caliente Pero ¿Dónde está mi queso? Por lo menos, mira Esta parte la han puesto así Para que puedas volver rápido No vale No vale Pero el queso Oh Míralo ahí O no lo veas Me faltan dos secretos De todas formas Tendría que volver a este nivel Eventualmente No lo voy a repetir en este momento Lo repetiré Más tarde ¿Qué es esto? Primera noticia Que es solo una mecánica Volveré a por ese queso Eventualmente Oh shit Vale Estamos en Estamos Estamos Vale Estamos en las alcantarillas Estamos en la mierda Comprendo Ok Soy una bola de Soy queso Soy pepino Queso Fantástico Me encanta el sonido Por cierto No puedo usar escaleras Siendo queso Ouch Eso me pasa por pedir Que eso Estamos en las alcantarillas Estamos en las alcantarillas Ya hemos encontrado al azul Vamos a ver si hay otros tres más por ahí Son fish and ninja Se dan pizza Ninjas adolescentes Vamos Donde me quieras llevar Sabes que Acepto a mi destino Que las cosas automáticas Me lleven a donde sea Luego me saltaré Quesos Y cosas Pero bueno Ah Por aquí no se puede entrar Pero ya me da igual Vale Amarillo es de salida Verde es de entrada Creo que no me voy a preocupar Ey Son todas azules No tío Las pizzas Tenían que ser una de cada color Perdona que te diga Hubiera sido ya Lo que le falta Ok Gracias Supongo Vamos por aquí Vamos por aquí A lo mejor me he dejado algo abajo Da igual Voy a tener que repetir Todos los niveles Hay demasiados secretos Y muy escondidos No los sé No los encontrar Aún Creías que había muerto Pero no Ah Y esta mecánica Vuelve también Vale No veo por qué No ha de volver Con la cantidad de mecánicas Que tiene el juego Se pueden hacer Cosas bastante complejas Vale Ahora estamos empezando A hablar mi idioma Esa es la roja Aunque era un poquito rosa El antifaz Pero te lo acepto Te lo acepto Ya me extrañaba a mí Pues está claro Que se puede entrar Por aquí Vamos Aunque no se mueve Lo empaque Pero ¿Por qué hay Goblins Aquí extraños En las alcantarillas También? Ah Dame tu poder Tienes que curarme Cúrame Color Lila Vale Nos falta una Señores Esa es la roja A lo mejor La de antes No era rosa Era naranja Pero creo que estamos todos Sí Es un poquito rosa De todas maneras Pero bueno A lo mejor hay extra A lo mejor hay de más Ah Dos poderes Son muchos poderes Por nivel Estás metiendo Demasiadas mecánicas Surfean Alcantarilla Tengo que conservar No tengo que conservar El poder He hecho el monguero Guay Quieto Espera Inesperado Gracias conserje Venga conmigo Por lo menos Hay ingrediente secreto Que quieras Que no es la parte Complicada De la situación Menos mal He entrado Completamente De forma Intencionada A esa zona Vale Si me tira Para acá No hacemos nada Uy Eh Tú Me has tirado mal Tírame bien Que no me tiras bien Que me tiras mal Hágame Dime usted Por favor A lo mejor Tengo que darle Todo para el lado Vale Yo por intentar Calcular el ángulo Lo estaba haciendo mal Tenía que dejar Que me tiraran Donde les apetecía A ellos Vamos por aquí Pero juraría Que a la izquierda Podía haber algo A la derecha Derecha Conozco Distinguir la izquierda Y la derecha Definitivamente Porque hay varios caminos No me hagas tomar decisiones Que yo no sé hacer de eso Ese era naranja Ese definitivamente era naranja Vale Menos mal Tírame Gracias Bien Recuento Tenemos tres ingredientes Y están por orden Faltan la salchicha Y la piña O sea Que no me he saltado Nada por el momento Gracias a Dios Los ingredientes van en orden Siempre Que si no La desconfianza ya De si me deja Algún ingrediente O no Sería completamente Insoportable Malditos Monos Con los plátanos Tú corre Mira El nivel sabe Hacia donde va Yo necesito tomar decisiones Me cago en Me han hecho la jugarreta Podría haber sido algo Ahora entiendo Para que están estos bloques Que son nuevos Uy Ah Pegajoso Interesante Hay un camino alternativo Por arriba Es por esto Que hay un camino alternativo Por arriba Lo comprendido Entonces ya Hijos de perra Está calculadísimo El fallaco Ha tenido que probar Hay mucho Para que esté eso Tan calculado Su padre Eh Goblin Suelta No me robé La cartera Me he dejado Me he dejado algo seguro De nuevo Ya me da igual Aunque encontrar La sala secreta Tampoco me disgustaría Sabes lo que quiero decir Con todo eso He despegado De más Corre Uy Ahí arriba No parece sospechoso No Nada Todo parece sospechoso En mi mente Nada nuevo Bajo el sol Tampoco Ingrediente Conseguido Eso es bueno No me lo han regalado Apenas Es mentira Hostias La vuelta atrás Va a ser desastrosa No me has tirado mal En serio No me sabéis tirar Tenía que haberlo hecho así Normal que me hayan puesto Como 25 minutos Para volver Porque la vuelta atrás Es larga ¿Dónde estará La habitación secreta? ¿Dónde estará? Esto ya es el principio Del nivel Prácticamente O eso creía Corre Corre Sube Sube Gracias No está por aquí ¿Verdad? Porque Tengo al conserje Pero para lo que me sirve ¿La sala se que tal La hemos visto? No Eso fue en el nivel anterior Creo que no la he visto ¿La he visto? No me acuerdo Voy sin rumbo Por la verdad Ni un secreto Cero secretos Cero secretos Ouch Que dolor Ups He cambiado de traje Uy Tengo ya unos cuantos Con la tontería ¿Sabes qué? Voy a ponerme de rayas A lo presidiario Eh Mira Gustavo También se coge El mismo traje Que tú Vaya Mío No sé Donde hay más niveles ¿Está en una esquina Con cuatro paredes Cerradas? ¿Estáis seguros? Dios Es que no me suena De verdad De nada Tengo memoria De pez No sé si habéis dado cuenta Ahí hemos venido ¿Cuándo me he cambiado De traje? Ah, por Dios Este La verdad Es que es un poquito Feo A ver Quieto Importante ¿Sabes qué? De normal Paso de todo Por aquí Tiene que ser Ah, el nivel de hielo Es verdad Refrigerator Refrigerador Refrigerator No puedo romper esto Quieto Para Que no dice Ah, pues no Grindar de nuevo No puedo romper eso De verdad Seguro que la segunda vuelta Está ahí Ya sé Ya sé Ya sé que va a pasar Ya sé Ya sé que va a pasar Que va a pasar Ya sé Esto no es lo mismo Que pasaba en el Wario Land 4 O a lo mejor es que estoy recordando El Wario Land 4 No había un nivel No había un nivel que era de hielo Pero a la vuelta Era de fuego A lo mejor vamos a descongelar el nivel a la vuelta O algo así Porque esos bloques de hielo son demasiado irrompibles Y si ahí está la segunda vuelta Tendría sentido Puede que me haya spoileado a mí mismo Pero es que es una mecánica que yo ¿Cómo he sobrevivido? ¿Cómo he sobrevivido la primera vez a eso? O a lo mejor se descongela el hielo Hostias Y peor aún Se convierte en un nivel de agua Porque eso es lo que nos faltaba Gracias por los ingredientes supongo ¿Eh? ¿Qué haces Gustavo? Esta vez sí que he encontrado la cosa Secreta Solamente tenemos que volver por aquí Luego a la vuelta Y se me va a volver a olvidar Seguro Porque antes aparentemente Sí que encontré el camino Y no lo vi Ah no Vale No No Simplemente es una mecánica de Jetpack Alguna especie de salsa tártara O picante O lo que sea Que nos hace Descongelar el hielo Eh Cuidado Que ahí podría haber algo Pero no hay nada Vale A lo mejor A lo mejor no descongelamos A lo mejor simplemente Tenemos que conseguir el poder Y como consigo yo el poder Para llegar hasta donde está No puedo saltar No puedo saltar Ni puedo hacer nada Después ¿Cómo llego Con el poder Hasta aquí? Eh La imagen de fondo Macho De verdad Que cada una Es más turbia Que la anterior Miramos los tiempos Gracias Aún así puede que haya alguna otra mecánica Para poder romper todos esos bloques Porque hay demasiados bloques De hielo Vale Ni siquiera tiene por qué Se da la vuelta Hay que cambiar la temperatura No, 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 no Qué desgraciado Me Me acabo de bloquear el camino Si lo mido bien Puedo romper eso Pero tengo que medir muy bien Bastante bien Que esos bloques Apenas me dan puntos Pero me da igual Gracias 100 puntos Algo es algo Creo que he subido A la temperatura En toda la nevera Lo cual tiene sentido Que no sea por áreas Pero Ahora es cuando Lo vamos a empezar a liar Seguro Eso pasa por tocarle El control de temperatura De la nevera No Aún así Hay sitios A los que no puedo acceder Aún así Sigue habiendo bloques Es posible Que tenga que activarlo En varias áreas Para que se descongele Esto de verdad Y ya digo Eventualmente Se va a convertir En un nivel de agua Y ya sí que la habremos Liado parda Y lo que es peor A lo mejor Le jodemos la casa De nieve esa Que se está haciendo Gustavo Corre hacia adelante No pienses Solo corre Vale A lo mejor Piensa un poco Antes de correr Un poco más Es que el juego Quiere que vaya rápido No soy yo Lo juro La vamos a liar Gracias Aquí no he estado ya ¿Por qué hago las cosas Que hago? Pero ahora el camino Cambia ligeramente Creo que faltan bloques Porque de verdad Estamos descongelando La cosa de descongelar Vale Por ahí no era Pero me emociono Y claro Es posible Que se hayan abierto Nuevos caminos En zonas Que hemos visitado antes Por esto De subir la temperatura En otras palabras El nivel va a ser Confuso Y como me sé Orientar Muy bien No va a haber Ningún problema Asociado a ello Oye Santa ¿Qué estás haciendo? Loco Además de sacar enemigos Por cierto No No hace falta Si yo he sido malo Este año Un segundo Es un enemigo No más Vale Si No hay secretos Hay que intentarlo No Espera 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 Santa Quieto ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puedo volver Luego aquí Cuando esté descongelada La situación? A ver Definitivamente Hay relojes Aquí va a haber Que haces vuelta atrás Es que ya he estado aquí En esta misma zona Cuando estaba más congelado Y por eso podía acceder A esa puerta ¿Qué está pasando? No comprendo Aux Esta nevera Bien muerte Bien merecía Podría haber llevado Ese poder Algún la útil Secretos y mentiras Secretos y mentiras ¿Para qué sirve esto? Porque hay un secreto Sitio equivocado Pero aún así No puedo entrar A no ser Que esté entrando Desde el lado equivocado Claro que también Es una posibilidad Menos mal Que tienes vidas infinitas Bonito secreto Wey Vale Vale Ya Ya está Habemos piña Tenemos cinco ingredientes Tenemos cinco ingredientes Sé dónde están El conserje Y sé dónde está la puerta No los voy a conseguir Ya lo verás Porque están en bloques congelados Y por ahora Salvo que subir la temperatura Una o posiblemente Dos veces más Me De la solución a mis problemas Oye No iba corriendo rápido Morirse Hacerme un El favor Tío Mira la cantidad de caminos Que hay Esto es ridículo ¿Cómo? Esto explica las cosas Gracias Vale Ahora es cuando Ahora es cuando Hemos cogido la pizza De chili caliente Puedo medio volar Es un control Muy raro No estoy seguro De qué está pasando Ahora soy picantoso Quita santa Sube Es que creo que Tengo que mantener pulsado Estoy spameando El botón de salto Y creo que tengo Que mantenerlo pulsado Para volar Vale Vale Ya está Ya entiendo mecánicas Sé cómo se juega El juego este Definitivamente Ahora ¿Quién se acuerda Dónde estaba El conserje? Porque lo he olvidado O sea Sé más o menos Dónde está Pero más o menos Que más Oye Me pregunto Si el poder este Lo podré perder Espero que no Es demasiado Picante Tu padre Lo ponen a traición De verdad Vamos Tenemos que coger Al conserje a la vuelta Entonces está por aquí Estaba por aquí Estaba por aquí Estaba por aquí Conserje Venga conmigo No puedo descongelar A este tío Ah La puerta La puerta Definitivamente La hemos visto Definitivamente Definitivamente Ahora ¿Dónde? Es otro cantar Estaba por arriba Este nivel Si lo haces corriendo bien Debe tener buen ritmo Pero tienes que hacerlo Corriendo bien ¿Dónde está la puerta? No me voy de esta vez Sin la puerta Puede que esté por aquí Ajá Vale Vale No yuyu Dame 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 Uh Un Sándwich de helado Buena elección Vámonos De aquí Ahora sí Se ha quedado congelado Muy mal Me parece El El barranco Misterioso Si lo haces corriendo Tiene más ritmo También El El poder este Conserva la velocidad Podemos tentar Una segunda vuelta Esa es la pregunta No así Definitivamente no así Por eso está eso así Vale Es que a lo mejor Es que a lo mejor No podía haber entrado Aquí ¿Sabes? A lo mejor No hay pizza O a lo mejor Es que no puedes entrar A la puerta Si estás en modo Rojo vivo Pero claro La leche Para el picante Tiene sentido Dios A lo mejor He llegado tarde También a la segunda vuelta Pero Es que no quería Saltarme El secreto Hecho queda Lástima no hacer Segunda vuelta El nivel no está mal Ya digo Si vas un poquillo Así más rápido A lo mejor Más guay Vale Esto es el jefe ya ¿Cuántos niveles Hemos hecho? ¿No he hecho Tres niveles Solo? Un momento La ciudad Ah Las alcantarillas El refrigerador Y bueno No, no Están los cuatro niveles Hechos No he hecho Absolutamente Nada optativo Pero nada Luego tendré que mirar Esas cosas Si ya digo Por rejugabilidad Y por cosas secretas El juego tiene Casi demasiadas Vamos al jefe Aunque me salta Un ingrediente normal Ya que hoy Tampoco tengo mucho tiempo Y vamos a Hacerlo Tú no eres el jefe Tú eres el jefe Y este jefe Ah Me acabo de acordar De cuál es este jefe Es interesante Es pepino Contra Pepino Estaban haciendo Robos de pepino En uno de los niveles ¿No? Pues Ouch Es pepino Falso Ay Dios Y con otros colores De traje a veces Y es bizarro Extraño Vale Creo que no puedo Atacarles sin más Tengo que esperarme A algo Como el primero Le he podido atacar Así sin más Son inquietantes A lo mejor Sí que tengo que pegarles Y ya está varias veces Pero a lo mejor Solamente al blanco No a los grises También puede ser otra Tranquilo Vale Va demasiado rápido Ahora Una cosa La segunda vez Que entro No No hay No hay Vuelve a ver Introducción Me acabo de dar cuenta En el cartel De la puerta Este Con el Pepinos Pizza 2 Es la secuela Si es Pepino Bizarro Y bizarro Es un rato Y mola que su vida Es exactamente igual Que la mía Tío ¿Sabes qué? Ha llegado el momento Hacer Esquives Nunca funciona Pero imagínate Que sí No se me dan bien Aún así Lo seguiré intentando Me queda Un toque De vida Dios Tío Esto es muy caótico Este jefe Este jefe Este jefe Va a ser complicado Esto se va a ser complicado De verdad Mamoncio Vale A lo mejor Si no voy Todo el rato Corriendo Y me toma Las cosas Con calma ¿Puedo predecir Que hacen Los enemigos? Quien sabe Pero es que Soy muy impaciente No funciona ¿Por qué Lo sigo intentando? Porras Te dejan bloquear Un poco las Mofas Y claro Pues ahí me he quedado Dios me cago Un toque de vida Ya otra vez Me cago en Matarme Y ahora Spameando Funciona Que normalmente Spamear No funciona Para esquivar Esta es la buena Creo que ya Lo tengo controlado Solamente Le he quitado Dos puntos de vida No he visto Ni la mitad Del combate Y ya no Hablemos De la segunda fase Ah si Te tengo que pegar Es verdad ¿Por qué ¿Por qué Haces las cosas? ¿Por qué Haces las cosas De hacer? Si dejo así Espacio Cuando están en el solo Realmente no están activos El que te ataquen ¿Por qué? No Creo que no le he pegado Si le he pegado La primera vez A lo mejor Juan Justo nada más salir Es vulnerable Lluvia de pepinos Es demasiado Para mí Que susto No te puedas Correr luego En el solo Que me inquietas Vale Dos toques ¿Cómo? ¿Qué? Ajá Lo sabía Ah No hagas eso Un toque Ah Están locos He encontrado He encontrado El salto A la comba Perfecto Me está haciendo Por cierto Está haciendo El esquive ¿Por qué no te estoy pegando Cuando estás en el suelo? Si os fijáis Una de las poses Que hace es la del Sonic Adventure Que era una mofa Que tenía el pepino Originalmente En una de las demos Esa mofa Dios La segunda fase Va a ser mortal La segunda mitad Del combate ¿Qué haces quieto? Ah no Hay demasiados pepinos Eh Momento Esto ya es la segunda fase Es que Ah Mira Yo te voy a pegar así Un poco aleatoriamente Pero es que ahora Están alternando fases A la vez Madre mía No 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 Hay demasiados pepinos Y que sea lo que Dios Quiera esto No 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 te escondas Detrás del gris Y entonces tenemos un problema Tu padre Tío Ataca al lado Incorrecto Menos mal Que se queda parado No debería atentar A la suerte Con esas cosas Casi 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 Tienes que entrar un poco en Matrix Y estar viendo Les venir antes de que vengan Pero si No puedo perder un toque En la primera mitad del combate Esa es la primera parte esta Tío Que es la parte fácil Cuando llegue a la parte En la que salen un montón De pepinos grises Y se ponen a lanzarse ellos Hasta el cielo En la segunda mitad del combate Seguro que ahí se va a liar parda Porque estará luego El pepino blanco También haciendo sus normalidades A la vez Madre mía Va a ser un problema No se como he esquivado esa Correr Pase de correr No lo hagas No lo hagas Se que quieres hacerlo Pero no lo hagas Vence a la tentación No se como te puede pegar dos veces En lugar de solo una No cojas eso Que estabas perfecto De vida Y guárdatelo Para las vacas flacas Vale Esta fase ya la controlo Me he dado cuenta Una cosa En la segunda mitad Del combate Estos ataques Los hace más lento Gracias a que Porque además Tienes que estar Luchando contra los grises No llegaba al sitio Adecuado Ni de coña Vale Hemos tenido suerte No puedo pegarte Cuando estás en modo cerebros Tengo que pegarte Cuando coges el cerebro La cabeza Vale Entendido Esto tío Mira Encontrar El patrón perfecto Saltar de un lado a otro Es exactamente La clave de la victoria Fallo mío ¿Por qué no te pego Cuando estás en el suelo? Esta fase No es tan difícil Vale Segunda Técnicamente Ya empezó La segunda mitad Del combate Tranquilito Tranquilo No quiero problemas Maldito pepino Rana ¿Por qué no aprovecho Cuando estás débil? Porque me quedo Empanado Mirando a los grises ¿Qué? Uf, uf, uf Creo que lo podría haber pegado Pero Sabes que me voy a esperar Y no Pasa ni media Dame esto Que me hace faltilla Solo me ha pegado Dos veces No hables muy alto ¿Dónde? Me he puesto a mirarle a él En lugar de a mí Qué tontería Vale No queda mucho Vale Da igual Da igual Da igual Lo afecto a regañadientes Tu padre el campero macho El que ha venido Desde fuera del campo A tirarme la bola Un toque Debo aprovechar Al máximo No me voy a quedar ahí A ver qué pasa Corre Corre Se me da muy mal Divear Para llegar más rápido A los sitios Que tengo que hacerlo Me van a comer No vale meter cosas No vale meter cosas al final Bruno Pisa Sí Podría haber sido peor A lo mejor es Rango B Incluso Podría haber sido peor Cuando le pillas el truquito No es tan complicado Pero claro Los grises estos Que están por ahí Haciendo el monger Detrás Como la lían Podría haber sido mucho 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 Peor Lo he intentado Que cinco veces Wow Y es literalmente La primera vez que probé Ese jefe No como los dos primeros jefes Que sí que me los sabía Ok Pues me parece Que el siguiente mundo Es el último O el piso Quiero decir Así que En algún momento De la semana que viene O la otra Va a haber que Repetir niveles A lo mejor Que me gustaría Conseguir mejores rangos O los ingredientes Que me faltan Y todo eso Esto tiene buena pinta Hacer dos policías También aquí Ah Si no Que mamones Cuando no miras Así Pero cuando miras Se hacen los duros Puñete los detalles Eh Está el El vigilante Vale Esto ya sí que son Los últimos niveles Definitivamente El próximo día Lo hacemos Va a ser duro Estos niveles Creo que son Son durillos Nos vemos El próximo día Que va a ser Puede Que el viernes No sé si el viernes Puedo hacer live stream La semana que viene Pero el sábado Y el domingo Definitivamente no Así que intentaré Hacer live stream El viernes Para que haiga algo Así que eso Nos vemos Entonces Hasta luego Adiós Adiós